chicos de alterno estamos aquí en montreal nuevamente aquí donde empecé todo donde su servidor estuvo transmitiendo sus primeros reportajes y pues nada espero que les guste mucho este vídeo no pueden despegarse de aquí porque vamos a ver todo el concierto de fercho de fey y porque fercho no se le dedica a cualquiera gente gente hermosa no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como alterno doblele y pues nada quédense con nosotros en este concierto de fercho chavos nos acompañamos a hacer unas entrevistas aquí estoy con mis queridísimas amigas que ya me están esperando me están esperando eres de Monterrey? si como te llamas? Karen Karen tu outfit está 10 de 10 esa playita que onda? cuánto te costó tu outfit? esta me salió en creo que 400 carilla no? lo mandaste a hacer ah lo mandaste a hacer no inventes te quedo en super bar yo pensé que era de las que venden aquí afuera del puestecito soltera? si como te gustan los hombres? como me gustan los hombres? que les gustan el fercho o que? si si tiene que que cancel este te gusta más del fercho? ay es que 14 de febrero 14 de febrero un hombre que te dedique esa canción podría conquistarte? probablemente probablemente ok muy bien la niña muy 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 humilde muy bien bueno les deseamos una feliz noche pues en el concierto de fercho va? tus redes sociales? karen hinojosa guión bajo karen hinojosa pues muy bien gente chavos no se despeguen estamos en el concierto del fercho es que el fercho no se le dedica a cualquiera de aquí en monterrey? si como les gustan los hombres? son solteras? pues mira ya los hombres ya uno no cree son de moda? ya si la neta ya con las acciones de fercho tenemos? si ya no ocupamos hombres? eh vente! ya la dejé atrás hay que dejarla comer hay que dejarla comer esta de aquí en monterrey ya? si wow traes ahí tu playita del fercho no? si no es original y donde la compraste esa? aqui afuera en cuanto? 2.50 esta baratilla esa esta chida te atrae buen flow esta baratilla pero esta muy padre si no esta muy buena bueno amiga te dejamos entonces para que disfrutes el concierto ah? tus redes sociales para que la gente te siga? eh no asi esta bien asi anónimo? anónimo nos vamos pues gracias amiga perdón se me hizo tarde ya estoy aqui reunido con ustedes que canciones vamos a cantar el dia de hoy? todas todas alguna canción especifico? la de alacrán alacrán solteros amigos que son todos ustedes? eh amigos todos todos amigos muy bien que harias si te digo que podemos ir a ver a fercho te tatuarías el logo de aqui de mi canal? ehhh si! 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 te lo tatuarías? si! pero asi! osea! para que haya una teta pero si monta! va va para la otra para el proximo concierto ya sabemos que se lo pueden tatuar igual muy bien chavos los dejo para que disfruten pues el concierto va? gracias estuvo muy bien sus redes sociales alguien que quiera compartirlas? no? todo bien? no yo si yo si es si déjame rocasdlrodrigo en instagram recuerden hola y denme visitas amigas de aqui de monta rey? si! somos de aqui de monta rey amigas? amigas? si! amigas! o que son? ay! no! no! si somos de amigas! que hacemos ahorita el fercho? ay! no se! ay! no se! a mi me encanta belice o nea ok! perfecto! no! yo no se! yo no se! ok! si te dijera que te puedo presentar el fercho te tatuarías el logo de mi canal o no? a la madre no! pero si te lo presento de verdad es que no me gustan los tatuajes! no me gustan los tatuajes! no! no! tatuaje de que de pena! osea! no! tiene que ser real real! le vas a conocer al fercho tiene que ser real! no! 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 pues no pasa nada! no! pues muy bien! entonces tu ya estas apartadita y tu estas soltera como te gustan los hombres? eh! altos! que sean! que tengan chinitos! y que tengan baby face! que le guste el fercho no? obvio! muy bien! eh! de aqui de monta rey verdad? si! que me recomiendas ahorita turistear ya despues del concierto? uy! no! que vayas al after de fercho! al after de fercho! van a ir al after? no! mañana a escuela! mañana a escuela! no! pues muy bien chavas! entonces! eh! sus redes sociales para que la gente lo siga! anasofia.roman! si! ok! karina y en bajo fuentes! chavas! no! pues muy bien! les deseamos aqui una feliz noche en el concierto de Fercho! gracias! que onda amigo! como estas? como te la pasaste en el concierto de Fercho? anónimo! ah! no! muy bien! en orden! todos andamos al 100! al 100! de aqui de monta rey? si! que canción te cantaste mas de Fercho? ah! la de inocente! esa es la mía! es la mía! es la que... es el mismo! la que me gusta mas! ok! perfecto! soltero? no! no! ahí esta tu problema! comprometido ya! ya! comprometidos! no! ya estamos comprometidos! ah! ok! felicidades! no! porque veniamos a ver a Fercho! no! perfecto! si! si! venimos a festejar ah! si! yo soy Chima! ok! no! pues muy bien! sus redes sociales? no! pues! eduardo rdz ahí! ah! pues! eduardo rdz ahí! ahí! por que me siguen! ay! la hoy hice! pero soy privada! pues! para que! no! pero! a mi si me pueden seguir! todas! y todas! ah! para que! para que! para que los feliciten ah! para que los feliciten! no le crean! aquí me encuentro! soy Castilla y me encuentro con mi amiga! Nidia! oye! que canción te gusta de Fercho? Luna! es tu favorita! claro! de aquí de Monterrey? de Monterrey! ok! vienes sola? no! con mis amiguis! ok! soltera! si! claro! wow! como te gustan los hombres? no me gustan los hombres! como! como así? bueno! las mujeres! como te gustan mujeres? ah! bonitas! nada mas! que estén! regias! regias! claro! que le gusten Fercho! honesto! que le gusten Fercho! ok! no! pues muy bien! tus redes sociales? Nidia Rodríguez! ah! yo abajo Nidia Rodríguez! insana! soltera! le gustan las mujeres! que le gustan Fercho! ya la siguen ahí en las redes! que onda gente de Alterno! soy Castilla y me encuentro con mis amigas! yo soy la doctora Sara Ruth! doctora! ok! y Wendy Navarres! que tal? que les pareció el concierto? estuvo padre no? a mi me encantó! no! yo tenía muchas ganas de venir al concierto! de cantar! de perrear! de perrear! y de tomar! es la primera vez que vienen a ver a Fercho? es la primera vez! es la primera vez! muy bien! soy de aquí de Monterrey? yo soy de aquí de Monterrey! sí! de Monterrey! doctora soltera o doctora casada? soltera! soltera! ok! como te gustan los hombres doctora? bien guapos! doctores! feo! no! guapo! fuerte! y formal! doctores! no! doctores! que les guste Fercho! que les guste Fercho! cual es tu canción favorita de Fercho? o cual cantaste mas? classy! luna! luna! ya al final la puso el ultimo no? estuvo padre no? puso el ultimo pero estuvo muy padre! estuvo genial no? mi amor fue del 1 al 10 como cuanto lo califican? si estuve al 100 o mas o menos me faltó? un 8! un 8! me faltó algo! si! está bien! que le faltó? es que le falta como que un poquito mas de... mas tipo Fercho no? si! mas tipo Fercho! mezclilla! mezclilla! el short no? si! el shortcito así como que mezclilla! los lentes blancos! los lentes blancos! bueno no! los verdes también! van! van! pero yo creo que se puede! se puede mejorar! se puede mejorar! para el próximo concierto! sus redes sociales? doctora Sara Ruth! doctora! ok! wendy R. Nevares! no! pues muchas gracias! y pues gracias a los de los que están viendo en alterno! ah! gracias chicas! chicos de alterno! pues esto fue todo el concierto de Fercho! espero que les haya gustado mucho la cobertura que hicimos! y pues nada! sigan en nuestras redes sociales como Artendo Doble L! soy su servidor Castiel Daril! y pues mi compañero que está en la cámara! Iván Martínez! mi gran amigo! espero que nos veamos en próximos reportajes! y hasta luego! itos postTw 어차 никаких informados! muchas graciasßß! ììììeeìììììììììììììì! Gracias por ver el video.